Hola, bienvenidos a De Acuerdo, el programa institucional del Consejo de Medellín. El pasado 12 de abril se cumplieron 52 años del primer vuelo ultraterrestre, tripulado por el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, y 32 años del inicio de los vuelos con transbordadores espaciales. Por eso hoy desde El Planetario celebramos la aventura de la humanidad en busca del espacio. Comencemos revisando lo acontecido en el tema de seguridad en Medellín, un tema siempre presente en la agenda del Consejo. Los corporados revisaron el impacto de la llamada mega intervención de seguridad en la ciudad, que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional. El vicealcalde de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana presentaron un informe donde se resalta las distintas intervenciones que adelanta la Administración Municipal, apoyados con organismos nacionales. Asegura que el presupuesto para luchar contra el crimen y recuperar la seguridad de la ciudad está estimado en unos 77 mil millones de pesos. que se está atacando con éxito del homicidio, que aunque esta cifra subió en un 14-15% por encima del año pasado, creen lograrán reducir el crecimiento de las rentas criminales, que se da principalmente por extorsión y tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades. Lo primero es que la seguridad debe ser preocupación de todos. No debemos descuidarla un centímetro ni un minuto en la vida cotidiana de esta ciudad. La percepción de seguridad debe mejorar para todos los ciudadanos. La tranquilidad debe mejorar para todos los habitantes de Medellín y del Valle Aburrá. En ese sentido, entendiendo que hay delincuencia organizada, no solo reconociendo sino aceptando cosas que hemos aceptado siempre, que hay delincuencia organizada, hay que rodear la policía, la fiscalía y los jueces con apoyo institucional desde el Consejo y desde la Alcaldía para comprar más patrullas, para hacer más CAIs, para entregar más ayudas de inteligencia, para entregar mejores dotaciones, para que la policía esté más dispuesta, pero también reclamarle más al Gobierno Nacional para que cumpla con los fiscales que hacen falta, con el gaula que ya ha apropiado para la ciudad de Medellín. En ese compromiso, reforzar todo el tema de seguridad de la ciudad de Medellín para que mejoremos las condiciones, no solo de respeto a la vida, de que disminuyan homicidios, sino que también disminuyan todos los otros delitos que tanto afectan a la ciudad de Medellín. El Consejo Liberal citante del debate reiteró que la inversión en el campo social es fundamental para combatir la delincuencia, pero exigió a la policía los resultados que la comunidad espera. Yo no puedo desconocer el esfuerzo de las diferentes administraciones, lo que pasa es que estar frente al tema de la coca, del narcotráfico, entre algunos jóvenes que quieren, el 70% hoy de las FARC son menores de edad. 18.500 niños, jóvenes del municipio de Medellín, están en riesgo, son vulnerables de llegar a los grupos, al margen de la ley, y todo eso es porque tienen un músculo financiero y brindan supuestamente mejores oportunidades que el Estado, y es de socialización, es de inversión social, y es por eso que tenemos que contrarrestar, la tarea se viene haciendo, pero no es fácil, creo que para llegar a los momentos que queremos tenemos que trabajar muy fuerte. Hace algunos años en Medellín, por diferentes décadas, dos décadas, se puso en un lugar muy triste, en el tercero, cuarto y quinto lugar, entre las ciudades más peligrosas, hoy está entre las 14, viene realmente con un proceso lento, pero que es lo que queremos nosotros, que se refleja a mediano y largo plazo. El concejal Robert Borges, por su parte, presentó una recomendación para atacar los puntos más críticos con presencia permanente en las fuerzas de seguridad, en los corredores rurales, y así evitar el accionar de grupos delincuenciales y sus rentas criminales. Hay que recatar varias cosas, pues en primer lugar, como dicen por ahí, lo que dicho, dicho está y lo que escrito, escrito queda. Nosotros en el año pasado, en febrero 13, que tuvimos el primer debate, nosotros exigimos lo que hoy en día está implementando la alcaldía de Medellín. Habíamos hablado de los grupos especializados, los fiscales especializados, mayor número de hombres para los cuadrantes, de la sala tipo Esmeralda para la interceptación de llamadas telefónicas, el patrullaje de hombres, de grupos especiales, y todo eso lo han venido asumiendo desde la administración municipal. En estos días tuvimos una oportunidad de conversar con el alcalde, una charla tranquila, amena, donde le señalé varias cosas, le dije, hombre, si ustedes hubieran escuchado hace un año, pues no hubiéramos ahorrado mucho, mucha confrontación, muchos problemas a nivel político, por decirlo de alguna forma, y quizás hubiésemos podido evitar muchas más cosas en la ciudad de Medellín. El tema de seguridad en Medellín no va a perder vigencia, nosotros acá tenemos una historia de mala educación y de buena formación en el crimen, los criminales de Medellín son por excelencia cobradores de extorsiones, sicarios, traficantes de drogas, y obviamente desde que hemos perdido mucho tiempo hablando del contenido social, el contenido social es una obligación del Estado, es una obligación de la ciudad, uno como alcalde de Medellín tiene que solucionarle a los ciudadanos su empleo, su vivienda, su educación, su salud, pero también tiene que solucionar la seguridad, ninguno de estos puede ir en detrimento de la seguridad ni la seguridad puede ir en detrimento de lo social, pero los discursos, ese discurso blando, débil, que siempre se habló oscultando la seguridad en el tema de lo social, son espacios que le han permitido ganar a la delincuencia y al criminal. En los primeros 100 días se han registrado un aumento de homicidios del 15.7%, 40 casos más que el año anterior, al igual que el robo de automotores que presenta cifras en alza. Creo que hay varias cosas, uno, pareciera que hay dos formas de ver la ciudad, una que la está presentando la institucionalidad en este momento, parece que estuviéramos en una ciudad maravillosa, una ciudad rodeada de seguridad, desde otro punto de vista, desde nosotros haciendo un análisis, tenemos una ciudad que está llena, para decirlo literalmente, está llena de plazas de vicio, una ciudad que tiene casas de la tortura y eso no se puede negar, una ciudad que tiene una gran cantidad de desaparición forzada acumulada durante años, una ciudad donde hay dos estructuras, una que está en decadencia en el caso de la llamada oficina, que está fracturada, está partida, enfrentada a los mal llamados surabeños, y un fortalecimiento de este grupo que viene tomándose y viene a tomarse el control del Valle Aburrá, una ciudad que está en crisis humanitaria, ya lo reconoció la Defensoría del Pueblo, el año pasado arroja más de 9 mil personas en desplazamiento forzado, más de 320 personas desaparecidas, decenas de homicidios, decenas de toda una situación muy compleja, una ciudad donde está una esclavitud moderna, basada en el pagadiario, donde la extorsión ha subido a niveles exorbitantes, podríamos decir que la frase todos pagan es casi una realidad, una ciudad en disputa.